Hola, vengan que les muestro mi colección. Vamos. Coleccionar, para mí, es un cable a tierra, número uno. Es un hobby, como se le decía en otra época, y es una manera de volcar ciertas obsesiones que tenemos todos, pasa que no todo el mundo las reconoce, a algo. En mi caso es a los autistas de colección, pero coleccionar no es acumular. Coleccionar es seleccionar piezas de lo que sea que colecciones y aprender de ellas y disfrutar de ellas, como si fueran un cuadro. Bueno, de hecho hay gente que colecciona cuadros, no es mi caso económicamente, pero aprender de lo que tenés. Esta es la vitrina más importante para mí, esta es la vitrina a la que le vengo dedicando más de 20 años, si querés. Aunque lo que yo tengo en las vitrinas debe ser el 5% de lo que hay, en mi casa hay placares, hay cajas. Acá, en este placar, está buena parte de la colección, cuidado. Esto es ropa, pero estos son autos, 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 todo autos, todo autos. Y estas cajas de acá también son de autos. Y todas estas de acá también son de autos. Acá hay cajas de autos. Ferraris. Los tengo separados por, ven que cada caja dice que es. Porque si no pierdo la marca o el tipo de coche o lo que sea, si no, lo pierdo. Por todos lados, pero esto hago como una curación. Estos son todos autos norteamericanos de fines de los 40 hasta comienzos de los 80. Ese es mi metier de autos. Aunque tengo europeos y tengo de otras marcas y tengo de competición y tengo otras cosas sueltas, mi palo más querido es este. Por eso, este está atrás de unas puertas en mi casa y está casi que si yo no te aviso que está, los demás no la ven. Y acá tengo, estos son solo una marca. Es casi todo, no, casi todo no. Son todos Johnny Lightning, salvo uno o dos. Que es una marca norteamericana de autos tamaño Matchbox. El Matchbox es el origen del coleccionismo de autos. Hubo alguna cosa previa en los años 30, pero el Matchbox que comienza en los años 50 fuerte es el padre de todo este tipo de autos. Por eso la escala, esta es la escala 1.64. Acá hay autos de carrera y hay unas cosas muy locas, muy raras. Este, este es el auto de los Monkeys. Los Monkeys era una banda de música que crean en Norteamérica, en la época de los Beatles, para competir. Una banda prefabricada, como pueden ser hoy todos los que fabrica Disney. Este, este, y tenían un auto. Este es el auto. Este es el auto de Beep. Volve al futuro, con el estiércol. No, muy bueno. El estiércol se lo podés sacar. Este es marca Hot Wheels. Es de los pocos que no es Johnny Lightning. Esta es tu vitrina más importante, ¿no? Esta es la vitrina más importante. Esta es la que más quiero. Yo creo que podría, si algún día reorganizara, como hacemos todos los coleccionistas, es que generalmente hacemos reorganizaciones y purgas. Todos los coleccionistas lo hacemos. Una vez, cada un año o dos, nos quedamos sin lugar. A todos los coleccionistas nos pasa de quedarnos sin lugar. Demos, bueno, hay que... Los de tal escala no van más. Los que son de los años 30 para abajo no van más. Estos no se tocan nunca. De hecho, acá... ¿Pero el preferido de esta vitrina? Es muy difícil encontrar un preferido de esta vitrina. Estoy buscando cuál es el más viejo de los que están puestos acá y cuándo lo incorporé, pero deben ser algunos de estos Mustang. Este, por ejemplo. Este claramente tiene 15 años en la vitrina. Es el primer Mustang. Mustang 64 y medio. Convertible. Además, también noto que hay un tema con el polvo, cómo curarlos. Sí, ahora, para que ustedes los puedan ver, corrí los vidrios, pero tengo guante para correr los vidrios. Los vidrios están acá. Y tengo estas vitrinas, me las mandé a hacer. Hay dos, esta y una más. Las mandé a hacer hace 20 años, más o menos. Tomé las medidas, lo calculé en una hoja cuadriculada, centímetro, centímetro, cuánto iba a querer, de qué espesor los vidrios, qué distancias, todo. Las mandé a hacer a un carpintero y me las hice con corredera para poder tener puertas corredizas. Paso el dedo y encuentro tierra y me vuelvo loco, loco. Una vez, por verano, una vez por vacaciones, fleto a todo el mundo de mi casa, me quedo solo, las desarmo y las limpio una por una. Sin embargo, estas vitrinas no están quietas. Todo el tiempo yo cambio autos de lugar. Pongo, saco, me quedo media hora mirándolos. Digo, este Chevrolet Monza no debería estar acá y este debería estar en otra vitrina o no debería estar y acá debería venir un camión. Todo el tiempo se están moviendo, siempre respetando, yo los tengo por época. Competición, años 50, fines de los 40 y 50, década del 60, época de los Muscle Cars, que son los autos baratos y muy poderosos, la época de los Baby Boomers en Estados Unidos y ya pasás a los 70, las grandes lanchas y ya cerca de los 80, los últimos autos musculosos que hubo. De cada auto que hay acá, entran 24 por estante, obviamente, tengo todo contado. 24 por estante, con el paso de los años les fui haciendo esas escalinatas con madera balsa, las hago yo con bisturí, hasta que fueron encontrando su forma. De cada auto, te puedo decir en dónde lo compré. Si lo compré acá o lo compré afuera, en otro lugar del mundo. ¿Este? ¿Este? Este se lo compré a Mariano García, que es un coleccionista del Parque Rivadavia y lo debo haber comprado cerca del 2004-2005. Es un Ford Galaxy 64. Cada pieza tiene su historia. Sí, obvio, obvio, obvio. Mirá esto, por ejemplo, mi parte favorita. La época de las aletas. Los Chevrolet Impala, los de Soto, Cadillac, el Dorado, los Toothbaker, atrás, Cristin, este es Cristin. Esta es la versión, es un Playmode del Vedere 58, es el auto rojo con techo blanco, es Cristin. Bueno, esta época, 58, 59, mitad de los 50, el hombre ya estaba por llegar a la luna, es nada, en la historia de la humanidad, fueron 15 años más y todo era cohetes y todo era la era espacial y los autos asumieron esas coletas absurdas porque lo único que hacían era sumarle peso y ir contra la aerodinamia, pero sumaban esas coletas porque los autos eran cohetes, porque el hombre iba a llegar a la luna y es una época hermosa, la época de los cromados norteamericanos. Cristin, Cristin, esa es la época, a mi juicio, más hermosa de los autos. En el mundo del coleccionismo autito yo empecé siendo ya adulto a los 18, 19 años. A mi los autitos me gustaron siempre, eran mi juguete favorito en la infancia. Crecí, pasé a la adolescencia, tuve novia, terminé el colegio, estudié periodismo y en un momento, un día, me acuerdo que estaba en un kiosco comprando algo y atrás del, comprando cigarrillos y atrás del tipo que vendía había un montón de autos a fricción, autos de los que les compran a los nenes y lo que recuerdo, no sé por qué, me llamó la atención que eran todas Ferraris o Lamborghinis o Porches y en el medio había un Citroën, el Citroën histórico, el 13B, negro. feo, con un patito feo al lado de esas Ferraris. Compré lo que tenía que comprar y me fui y no me lo podía sacar de la cabeza ese Citroën, era como que me había llamado o me había dicho acá estoy y hice 100 metros no llegué a cruzar la calle. Volví al kiosco y le dije qué está ahí atrás, cuánto vale, vale en el calor de la época, no me acuerdo cuánto, tanto, dámelo, me lo llevé y me fui así como ahora, siempre quedando con autos en la mano, con ese en la mano y ese supe que iba a estar en una repisa en mi dormitorio, todavía había comido y ese fue el primero, ahí empezamos, con un Citroën negro, un 13B. Esta es la segunda vitrina y es la que más muta de todas, si yo dije que la otra tiene un suave movimiento de coches que van bien, entran y salen, esta tiene un movimiento, la otra es la mansa y esta es la brava, esta rota todo el tiempo, como notarán, mi métier siguen siendo autos norteamericanos en escala 1.64 pero acá tengo como otras cosas, vamos por acá, estas son marca Greenlight, son todas las camper, esta es la típica casa rodante de road movie de los años 60 y 70, es hermosa, esta particularmente es la que salió, le pareció a un Walking Dead pero es un clásico la Winnie Vagos, las casas rodantes que tengo varias más, acá tengo tres nada más exhibidas, esto, esto es una maravilla. ¿Qué historia tiene esto? Estos son cupecitas de TC históricas argentinas hechas a mano las hace un artesano un hombre que yo conocí en el Parque Rivadavia se llama Gustavo Ambrosio es un tipo que se dedica a eso el tipo hace a mano autos de competición argentinos, históricos que no existen nadie lo fabricó esta me la regaló él los faros son de strass de noche te aseguro que parece que brillaran las luces traseras también y el tipo es un analítico de cómo era el auto este es el auto de Domingo Marimón que ganó la Buenos Aires Caracas para muchos la proeza de las carreras de autos más la hazaña más grande de la historia del automovilismo mundial y este hermoso yo soy de caballito a ver si llegan a ver qué dice caballito bueno la bomba de caballito dice en la parte de atrás este un día en el Parque Rivadavia yo le cuento a este artesano entre los coleccionistas de autos charlamos mucho nos juntamos en el Parque Rivadavia y a veces ni compras ni vendes nada vas a conversar con este hombre que le converso mucho y le comento que había visto en Autoclásica un auto una cupecita de las históricas pero era más baja con unas colas medio feas que decía la bomba de caballito el auto de Juan Carlos Nabone me lo nombra hablo con mi viejo con mi suegro me dice en el auto de Nabone vale cuento esta anécdota y el tipo un mes después aparece y me dice te hice al auto de Juan Carlos Nabone a mano impresionante a mano con los caños de escape las ruedas las calcos el número el recorte del auto que corresponde las coletas que les hacían estas son las piezas más está hecho a mano no hay más amor no hay más amor por los autos que lograr tener historia y después hay acá tengo varias combis que me gusta la combi es un modelo que se colecciona mucho esta es la Ford Econoline que es cuando en los años 60 Volkswagen vendía lo loco la combi Ford saca uno para competirle en Estados Unidos esa es la Econoline que es muy bonita acá están las más modernas de esas que son la combi como la conocimos en Argentina estas son 4x4 viejas estos son los vehículos que empezaban a usar los surfistas cuando se hace el boom del surf en los años 60 California los flacos necesitaban para ir hasta la playa y llevar las tablas estaban autos grandes y compraron autos baratos ¿qué era auto barato? eso imagínate que en los años 60 ese carromato no lo quería nadie hoy es un auto clásico en esa época no lo quería nadie tengo una pregunta antes que me olvide los espacios llama la atención los espacios son porque todavía no definí qué voy a poner ahí y aunque tengo un placar con el cual podría llenar 20 de estas vitrinas como dije me gusta mucho curar las vitrinas cada auto que está acá tiene su por qué está donde está no están puestos por qué sí acá tengo tres pick-up F100 y acá no sé qué pondría no sé todavía no sé qué voy a poner ahí tampoco quiero llenarlo de pick-ups F100 aunque podría llenarlo pero no quiero estos son todos Citroën vinieron de golpe no sé se fueron juntando todos Citroën de distintas épocas y un día estuvieron ahí acá arriba estos son los que venden ahora en los kioscos no es la escala que yo hago es 1.43 es una escala más grande pero bueno fueron apareciendo y los fui comprando si bien ya hay como 60 modelos sumando colecciones debe haber 60 modelos yo tengo 4 o 5 tengo un par más guardados pone que tenga 10 en total no es mi escala y no es mi metier pero cómo no iba a comprar esto el auto de Galvez con la escarapela y con la publicidad de Atma cómo no iba a comprar esto cómo no iba a comprar la Coupé Fuego si yo tuve una Coupé Fuego cómo no la iba a comprar y después decís y el Fiat 1500 y qué sé es tan lindo ese auto esto lo que tiene es que son autos argentinos entonces ¿sabes cómo me ato los dedos cuando paso por el kiosco y yo y la mía? yo no no me los compro pero yo sigo insistiendo el coleccionista es el que sabe cuál es su límite acá me corrió un poquito el límite no me quiero correr demás y estos son los de Meteoro estos me encantan el Max 5 el Shooting Star el auto de su hermano de Rex y después son competidores los otros estos de acá arriba que son como prototipos esto esto está hecho en metal a mano está hecho por el mismo artesano que hizo las cupecitas y esto es lo que se llamaba en su época un bólido con los colores de Argentina ¿sabían eso? no ¿saben qué son los colores de Argentina? en automovilismo cada país tiene un color asignado por la FIA la Federación Internacional de Automovilismo los colores de Argentina son estos pasa que Argentina no tiene autos corriendo en Fórmula 1 y mucho menos auto oficial si lo tuviera correríamos con este color el que está ahí atrás es un el plateado ese es un auto que era de mi papá es un auto a cuerda es una es una pieza maravillosa Made in West Germany dice la base eso significa está hecho en Alemania durante la ocupación es inmediato a la Segunda Guerra Mundial eso no debe estar hecho en el 47 cuando el 50 no sé hasta cuándo duró el tema de la ocupación está hecho en esa época esa cuerda y tiene velocidades reversa neutra 1, 2, 3 para adelante cuerda y anda el chofer es la cuerda es la llave los prototipos este me lo pintó un amigo el Porsche lo compré destruido en un parque y mi amigo Nahuel le dije lo quiero blanco con calcos de Freak Rot y luces amarillas y el loco me los pinta y después eso lo fui comprando en distintos lugares estas son más de colección y esta este es un modelo barato pero es el que la cabecera de la colección muy bueno eso tiene lindo estas estas combis que son adaptables a lo que quieras me mata el detalle colección muy mega claro si ¿sabes lo que costó hacer un plot? tan chiquito tan chiquito